Vamos allá, empezamos, ¿le damos un poquito? ¿O pa' qué? Con tantos vídeos que llevamos ya, ¿qué vamos a aportar a estas alturas? 130, no sé cuántos vídeos hay, hay un montón. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Es tontería. ¡Que no hombre, que no! Atención, abrimos la Academia para nuevos alumnos. Esta es la última oportunidad de este año si quieres apuntarte. Ya hay más de 1000 usuarios activos, es la Academia Stock más grande del mundo. Tienes opción de pagar mes a mes o una opción de acceso de por vida. Las plazas son limitadas, es una oportunidad única que no se repetirá en mucho tiempo. Y si todo esto te parece poco, incluimos gratis el curso de iniciación al stock. ¿A qué esperas? Apúntate a la Academia y empieza a generar dinero con tus fotos. Modelos gratis y fáciles de encontrar para stock. Gratis, palabra mágica. Es cierto que yo he invertido dinero en muchas sesiones, pero en otras muchas no. Otras muchas, sobre todo cuando empezaba, fueron colaboraciones. Lo más socorrido es tu pareja. Claro, yo a Meiri la he fundido viva. También le he hecho fotos a mi padre en la nave, también le he hecho fotos a amigos o a mi hermana. A mi hermana pequeña también le hice fotos. Esta son de hace 14 años ya y la recuperé para stock. Claro, aquí la cuestión para hacer un intercambio, la clave es que las dos partes salgan favorecidas, porque si no, ¿de qué? Nadie trabaja por amor al arte, salvo que sea un familiar o un amigo, claro. Entonces sí te puede hacer el favor, te puede ayudar. Hasta que le hagas 700 sesiones seguidas, claro, ya cabe hasta el gorro de ti. Vale, pero cuando no es el caso, cuando la persona a la que le queremos hacer fotos o vídeo no es ni familia ni amigo, le tiene que interesar. Si las fotos que le vamos a hacer ni le van ni le vienen, pues evidentemente nos va a mandar a tomar por saco. ¿Por qué le puede interesar la sesión? Pues oye, él sabrá. Porque le guste tener esas fotos para él, para quedárselas, simplemente porque a lo mejor le hagas una sesión haciendo algo que a él le guste hacer, un hobby. ¿Le gusta patinar? Pues ir a hacer la sesión patinando. O también puede estar interesado, el caso típico, porque se trate de un negocio, de un comercio y le vayan a valer esas fotos y esos vídeos para sus redes, para su web, etc. Pero claro, en el caso de que no le interese en absoluto, pues por ejemplo, imagínate que quieres hacer una sesión de unas personas recogiendo plásticos en el suelo, rollo ecológico, echando basura en bolsas. Pues claro, lo normal es que a nadie le haga especial ilusión tener fotos o vídeos así, si no le pagas. Entonces puedes seguir llamando a puertas, en unos casos cuadrar a hacer la sesión gratis, hacer una colaboración y en otros casos no. La vida es así. Entonces voy a dar unos pequeños tips rápidos que seguro que os serán de utilidad a muchos y después os voy a poner parte de las sesiones que he hecho este verano con este rollo, o sea, haciendo colaboraciones. Bien, lo primero, paso uno. No nos compliquemos la vida. Es decir, para empezar, tiremos de la gente conocida. Hagamos un mapa mental de nuestro entorno, familiares, amigos, amigos de amigos, tal, y ya está. Coño, pues tengo un tío que es mecánico y tiene un taller, pues yo le podría plantear ir a su taller un día, hacerle unas fotos. Oye, ¿no te interesa que te hagas unas fotos chulas que además luego te sirven para tu web, red, 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 red. Vale. Hostia, pues mi prima es enfermera y tiene ahí una clínica que no sé qué, no sé cuántos. Estás tardando. Vale, esto es lógica absoluta. Empecemos por lo más fácil, por lo más evidente, por lo que tenemos a mano. Por ejemplo, me está viniendo a la cabeza ahora una colaboración que hice hace casi dos años ya con un amigo que tiene un centro de entrenamiento aquí en una ciudad cerca de donde vivo y eso fue una colaboración. Y es una sesión que, la verdad, me funciona muy bien porque sucede también, y esto me lo decía Santi el otro día y tiene toda la razón, sucede que muchas veces no damos importancia a las cosas que hacemos en el día a día porque es algo cotidiano para nosotros. Y pensamos que no tiene ningún valor, que, bueno, pues que ¿a quién le va a interesar eso? Pues a lo mejor sí. A lo mejor tú no le das ninguna importancia porque estás todos los días con ello. Pues empieza por ahí, empieza por esas cosas que a ti te parecen cotidianas pero que para otro no lo son y pueden ser especiales y pueden ser vendibles. A lo mejor tu padre tiene una panadería y para ti la panadería o si hay horno o todas esas cosas, bollo, pastel, lo que sea, pues para ti es tan habitual que dices, pues, pues, dale caña ahí, lo primero. Vale, una vez que ya hemos chequeado nuestro círculo más próximo y ya hemos visto todas las posibilidades que hay, podemos ir un poco más allá y tantear a los amigos de amigos o a los conocidos o a, yo qué sé, te invitan a un cumpleaños y allí conoces a gente, te pones a hablar, no sé qué, o vas a una cena con amigos y allí, pues igual, mira, este es el primo, este es mi hermano, este es mi no sé qué tal. Claro, aquí, lógicamente, depende de la capacidad social que tenga cada uno, pero preguntemos a qué se dedica la gente, qué hace, pero así, como, oye, ¿y tú qué haces y no sé qué tal? Pues yo, porque mucha gente se dedicará seguramente a cosas que sean interesantes, que digamos, hostias, y claro, ahí estamos nosotros para en un momento dado, oye, ¿qué te parecería si, eh? Y alguno cae, y más de uno, seguro. Pues yo soy paraca y me estoy tirando del avión todos los días. Pues sin ningún problema coges que vais un día y te tiras al lado de él con el paracaídas, con la cámara, con el gimbal y con el reflector en la otra mano y le haces una sesión tranquila. O en el trabajo, a lo mejor tenemos un cliente que hablando con él, pues nos enteramos de que, yo qué sé, que en sus ratos libres es escultor y tiene ahí un pequeño estudio y hace sus cositas ahí. Onda, escultor, no jodas, oye, ¿no te interesaría que te hiciera una sesión? Te lo digo porque hago unas fotos tremendas y podrían quedar muy bien. Mira lo que hago, mira, esta es mi web, mi porfolio, tal, como te lo curran, ¿no? Parecías tonto. Sí, 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 mira, mira lo que hago, esto lo he hecho yo. Vale, eso, ir siempre al acecho, a la caza de la víctima. Pero claro, para eso tenemos que tener mentalidad estoquera, 24 horas, pues si no, tenemos que buscarlo constantemente. Bien, otro punto importante, estamos hablando de colaboraciones, de intercambios, de cosas gratis. Vale, eso está muy bien, pero cuidado, cuidado, cuidado. Andémonos con cuidado, andémonos con cuidadito, ojo con eso, porque eso puede ser un arma de doble filo. Y me voy a explicar. Si tú a lo mejor... Que sea gratis no quiere decir que valga todo. Bueno, como es gratis, no. Tenemos que saber si esa sesión o ese modelo realmente vale o no vale para lo que queremos hacer. Tenemos que ser un poco exigentes con nosotros mismos y tener un control de calidad personal para decir, esto vale, esto no vale. Para que yo suba una sesión a las agencias tengo que llegar a este mínimo, a este nivel. Si está por debajo, a tomar por culo. Si nosotros vamos a hacer una sesión a nuestra pareja, a nuestro primo, a un amigo, a quien sea, tenemos que ver si realmente cuadra con lo que estamos haciendo, si va a resultar creíble. Hago hincapié en esto porque evidentemente cuando se trata de familia o de amigos, pues no es tan fácil ser imparcial. Por mucho que queramos a nuestros familiares o a nuestros amigos, tenemos que analizar objetivamente si cuadran o no para esa sesión. Pero luego aquí también entra el ingenio. Es decir, si por ejemplo una persona no nos está cuadrando su cara físicamente o por su acting que no dé bien a cámara, pues podemos tirar, evidente, o ponerla de espaldas, que son fotos muy estoqueras, irreconocibles, o cortar. Los típicos cortados, cortando pues por aquí, o por aquí que se vea solo la boca, o solo la boca y la nariz, que ya sabemos, ya lo hemos dicho 500 veces, que suene estoquia en publicidad, vende muchísimo y ya está. Y esas fotos, si esa persona no se defiende muy bien frente a la cámara, pues a lo mejor con eso salvamos la situación y nos da mucho mejor resultado. Claro, vamos a ver, espera, no digo que no le hagamos fotos de cara también y retratos, porque seguramente querrá tener fotos en las que se le vea la cara, coño. Y esto es el punto siguiente que iba a decir que cuando hagamos colaboraciones, para dejar contenta a la persona, no nos cuesta nada en cinco minutitos hacerle unos retratos, ¿sabes? Que a lo mejor son fotos o vídeos que a nosotros no nos van a servir mucho, depende. Pero aunque no nos funcionen, pues esa persona se va tan contenta con sus retratos. Yo, por ejemplo, pues con el último equipo que me he comprado, pues cogería el 85mm a 1.4, digamos, le haces unos retratacos ahí con un bokeh a lo bestia precioso que seguro que el tío o la tía se va tan contento. Y así es más probable, claro, que quiera hacerse otra sesión otro día, que le convenzas otro día para hacer otra sesión. Pues dirá, bueno, pues mira, no me he ido de vacío, me ha hecho unos retratos, que joder, luego he visto la foto... En definitiva, lo que estaba diciendo es que no nos obsequemos. Nosotros vamos a una sesión con una idea y podemos llevar, y yo lo recomiendo sobre todo cuando estemos empezando a llevar, que llevemos muchos conceptos apuntados, ya sea en un cuadernito o en el móvil o donde sea, tal. Pero a lo mejor, pues el tipo de fotos que teníamos pensadas no cuadran, porque estamos viendo que no. No, pasa muchas veces, que estás viendo la foto según las haces y dices, con esto no hago nada, con esto me voy a comer los mocos. Pues seamos flexibles, cambiamos de dirección, esto no está funcionando, vamos a reconducir la sesión por aquí. Y todo esto va ligado también, claro, con saber detectar los puntos fuertes de una persona. Lo que sea, tenemos que intentar ver estas cosas. El tema de la sonrisa, pues hay personas que tienen una sonrisa increíble, que sonríen y flipas, y hay otras personas que no, por lo que sea. Porque tengan los piños así arrojados sin mirar, porque no sea atractiva la sonrisa. Pues me cago en la leche, no le hagas sonreír. Aunque tú tengas apuntado en el cuadernito, hablando por el móvil y sonriendo, riéndose, no sé qué, no le hagas muchas fotos así, si estás viendo que no. Entonces, ¿qué he hecho yo este verano? Pues mirad, nos fuimos primero una semana al pueblo de mi abuelo, Molina Seca, El Bierzo, provincia de León, España, es Camino de Santiago, pasa el Camino de Santiago por ahí. Y allí convencí a dos amigos de la infancia para hacer una sesión. Antes de ir, unos días, unas semanas antes, les escribí algunos y les expliqué ya el tema. Oye, mira, estaríais interesados en esto, me ayudáis, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y cuadró con dos y la verdad es que salieron dos sesiones súper chulas, porque la primera, con Arce, un amigo de toda la vida allí del pueblo, de cuando éramos pequeños, íbamos allí los veranos, nos lo pasábamos de puta madre, de apicultor, con las abejas. Los tres, él, Mary y yo, todos con el traje de astronauta ahí, que es una movida, decía, no pongáis nerviosos, no hagáis afbabiento, claro. Dices, hostia. Entonces, eso fue fundamentalmente vídeo. Hice también fotos, pero claro, llevás los guantes puestos y con todas las abejas ahí en torno, que, o sea, está sujetando el gimbal y ves toda la cámara y el gimbal invadida totalmente de abejas y, claro, no es tan fácil operar. Las fotos, pues, la mayoría salieron desenfocadas. El vídeo no, el vídeo salió muy bien. Pero, ¿qué podemos hacer en estos casos? Pues, como me dijo Dani Mejías, siempre está la opción de sacar fotos del vídeo. De la sucesión de fotos que componen un vídeo, pues, coges el fotograma que te cuadre. A ver, esto depende también de a qué velocidad hayamos obturado cada fotograma. Si, por ejemplo, hemos disparado a 30 FPS y hemos obturado a uno partido de 60, pues, depende de lo que estemos, depende de lo que hayamos grabado, a lo mejor ha salido nítido o no. Si hay mucho movimiento, posiblemente no. Pero, bueno, tú vas viendo todos los fotogramas y siempre hay algunos que están más nítidos que otros. Por otra parte, si hemos disparado a 60 FPS para luego sacar cámara lenta y hemos obturado, en consecuencia, siguiendo la ley de los 180 grados, a uno partido de 125, pues, será mucho más fácil que encontremos fotogramas clavados. Ahora, me dices, claro, va a tener mucha menor resolución. Depende de la resolución que tenga nuestra cámara y de la resolución mínima que exija cada agencia. Pero, en la mayoría de agencias, lo digo de memoria así a ojo, con tener 6 megapíxeles, incluso 5 por ahí, más o menos por ahí, ¿vale? De manera que si el vídeo lo hemos grabado en 4K, nos da. Es lo que voy a hacer en esta sesión de las abejas porque ya digo que la foto fuera un desastre. Vale, segunda sesión que hice, pues, con otro amigo de toda la vida de allí, Andrés, le hice una sesión tipo leñador, ¿vale? Este tío es una bestia parda, siempre lo ha sido, o sea, pues, le cogí con el serrucho, con la OZ, con la motosierra, haciendo movidas así, foto y vídeo. Aquí me valen las dos cosas. A ver, una cosa, claro, que no lo he dicho. Estas tomas las estáis viendo totalmente desaturadas porque están en ese log 3, en ese perfil logarítmico. Todavía no lo he talonado, está en bruto. Y luego también fuimos otra semana a Vera, en Almería, y allí, pues, le cogí a Mary unas cuantas tomas ahí en la playa. Yo también me saqué, tomas del mar, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y meses antes, a comienzos de junio, estuvimos en Egipto y, bueno, pues, de ahí algo rascas también, de todas las fotos que hice allí. Listo, lo tenemos. Como siempre digo, a trabajar, no nos desanimemos, poquito a poquito. Vale más la hormiguita, poquito a poquito, a poquito, a poquito, que el que se vuelve loco un día o una semana o un mes y luego se desinfla, no. Poquito a poquito, a poquito, a poquito. Y si trabajamos a lo bestia, cuando pase un año, dos años, tres, lo que sea, diremos, coño, mira lo que tengo. Adiós. Adiós.